El Se Cansó Y entre los coches va buscando su olor No sabe bien que hizo mal A gritos pide que iré a regresar Mi peligro, mi castración, este collar No, el Se Cansó la abandonó Y en quince días recibe la engañón El animal es para un Una carencia, un gesto Ni peligro, ni castración Ni este collar de sumisión Soy tu esclava, átame Obedezco, llámame Soy tu esclava, átame Obedezco, libérame Tiemblan para encontrarse allí Tiemblan miles de jaulas sin fin Tiemblan y nadie puede dormir Y dejar de pensar Silvan No es para mí Silvan No, búscame Sácame de aquí Reclámame Encuéntrame Ya sin aliento para huyar Ya sin aliento para huyar Ya sin aliento para huyar No, no hay de más que ser Ser tu perra fiel Entiendes No merezco Porque Ejecútame Mientras yo agitando el rabo Me acerco a ti